Esto es mi grupo, la 1008 Crew, la ley 1008 es contra el narcotráfico Nosotros traficamos lírica a este estado, Sao Pablo, desde Bolivia La 1008 Crew Traficando Zimax En el silbano movimiento Esto es el grupo 1008 Crew, represento Hip Hop hasta la tumba, como el efecto del parlante, mi garganta zumba El estilo es verdadero, es de calle, no es de gangsta Me gusta, ese es real y no me cansa Escribo Zimofente al micro, todo digo, hago un freestyle y no me basta Nadie se mete con este grupo, se presenta la venganza La pista nunca muere, movimiento urbano pa' que la gente alucine Nos escuchas, te vacilas, alucinas Este grupo traficando de Bolivia, locas y más Puras rimas de la buena, sonando en las esquinas En la calle, en tarimas, en eventos, en favela Movimiento urbano, emigrante, boliviano Hembras y Ciudad, Sao Pablo, demostrando una escuela Y esto no se acaba, dando cara frente al micro Como siempre es el pibeta gama A la base esta rima yo la meto Con el grupo, peso completo La 1008 Crew, peso pesado Movimiento urbano, estilo de la calle, boliviano, underground Segundo en el camino que improvisa Con la 8000 en la área se desliza Con el grupo callejero en la calle, haciendo freestyle No hay nadie que nos pare, lanzo una granada de Zimas que no falle Loco callejero, loco emigrante Caminando, vacilando por la Zúa, Coimbra con el parlante Escupo veneno de Zimas, Jaquemate Con un vino me encuentro en línea No falta nada weón, cabrón, suéltalo la pista Formando un círculo vicioso Que escupen letras, metras tu mente, la deja perpleja Liricalmente súbete al avión Zé fleja, salte de ese zigón La batalla se encuentra pareja Existe Zé pica, donde toda batalla Se pierde o se gana, la hermandad prevalece Doble H en las venas, permanente Este grupo lírica trafica, explica Hip hop undergrounds y más escritas en calles y avenidas Y más de contrabando en estas movidas Este grupo lírica trafica, explica Hip hop undergrounds y más escritas en calles y avenidas Y más de contrabando en estas movidas No me sorprendo que igual yo va tanto latiendo a cada momento Dedicando el poco tiempo que tengo para escribir en el cuaderno No me detengo, siempre me elevo, debo de matar a los cuervos Esos que me aportan más a las manos por falta de huevos Pero me vale, sigo en la calle Fumando hasta que mis bombones estallen Tranquilo voy por esta vida porque no hay nadie que nos pare Síguenos adelante, siempre constante Aunque por la prensa van a jugarme La experiencia he vivido, los pasos que dimos fueron importantes Los recatantes con el palante Llega la base, ya que todos somos capaces Escucha, así es como se hace Vivencia, conciencia, demencia, experiencia, el expreso en esta ciencia Cero apariencia, elemento, mi esencia para la competencia Es que solo habla por hablar Y este grupo no lo puede ni parar No lo puede ni parar La crew, la banda, los locos Si mando en la calle, somos locos Ya estoy listo y preparado para todo Como en UFC, se presento a la paz Otro MC que no calla No te pases de la zaya Que te escupe la metralla Y te calla por canalla Traficante de rimas De versus, de prosas Contando la realidad de las cosas A mi estilo, a mi manera Porque para esto no hay basera No hay stop La mil ocho crew Viene con su expresión El hip hop Este grupo lírica Trafica, explica Hip hop underground Y más escritas En calles y avenidas Y más de contrabando En estas movidas Este grupo lírica Trafica, explica Hip hop underground Y más escritas En calles y avenidas Y más de contrabando En estas movidas ¡Suscríbete!